Declaración Universal de los Derechos Humanos Si no hay plata no hay salud Derecho a la salud Si no hay una buena educación no va a haber un buen empleo Derecho a la educación La libertad que es uno de los derechos humanos más preciados Derecho a la libertad Si hubo alguna vez una censura hacia una obra de teatro Derecho a la libertad de expresión Ahora yo conozco mis derechos ¿Y tú ya conoces los tuyos?